Música 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 Ayer pudimos hacer la misma actividad con los huéspedes que era el último contingente que se iba hasta mañana nomás que lo hicimos en la huerta y bueno, este árbol es un algarrobo nos trajeron hace más o menos 15 días viene la gente del Ministerio de Ambiente de Córdoba nos dejó esto como algo simbólico para poder hacer más adelante una forestación ahora por la época que es del año no la vamos a hacer en estos meses sino a mediados de la primavera lo vamos a hacer no acá en los predios del hotel sino va a ser algo para la comunidad así que cuando hagamos la forestación van a ser bastantes árboles por lo que ellos nos han confirmado y lo vamos a hacer con toda la gente va a ser parte de toda la comunidad con los bomberos, con los vecinos para que todos tomemos conciencia un poco de lo que perdimos con estos últimos incendios y también para tomar conciencia de la importancia de lo que es el bosque nativo más que todo acá en Córdoba el Día del Medio Ambiente generalmente lo festejamos a nivel mundial el 5 de junio porque fue hace 50 años este año cumplen 50 años que se festeja el Día del Medio Ambiente a nivel mundial en ese momento se hizo un tratado que era para proteger al medio ambiente y la importancia es que este año todos los años tiene un lema distinto es por algo este año es más que todo por el tema de conservar todo el tema de la tierra y lo que más nosotros queremos en este caso acá en Córdoba es el tener el tema de la forestación que es lo que más hemos perdido más que todo con el tema de estos últimos años los incendios así que la idea es seguir forestando con árboles nativos en este caso es un algarrobo y también vamos a hacer ahora próximamente por eso ya cuando sea más cerca de la fecha los vamos a invitar a todos al personal, a la gente a sus familias, a los vecinos a ustedes, a todas las personas que conozcan que quieren hacer huerta o que estén interesados en hacer la huerta en su casa o que tengan algún interés algún amigo o alguien que realmente le interese a alguno de ustedes también va a poder participar de este taller va a venir el Ministerio de Ambiente con gente que nos van a capacitar y nos van a enseñar a hacer plantines también vamos a repartir semillas y vamos a hacer esto en la huerta y lo de la forestación lo vamos a hacer como ya les dije antes de la primavera o mediados de la primavera también conjuntamente con ellos con el municipio o sea, el entorno de esto no tiene, digamos comparación con otro lugar por eso es un destino córdoba inclusive no solamente netamente turístico sino ambiental y hoy en día la importancia de la sustentabilidad ya la hemos llevado a todos los planos así que es importante que todos nos comprometamos en mayor o menor medida en aportar algo por el medio ambiente no solamente por por los que vienen como dicen ahora por el futuro sino por los que estamos que dejemos algo aunque sea un poquito mejor para las nuevas generaciones bueno el administrador Horacio Aguirre sumando lo que ya decía Maricel en este día tan importante para el hotel y para el medio ambiente Sí, sí Buenas tardes Sergio bueno un poco viste que participaste ahí plantando un arbolito simbólico una planta autóctona pero en sí nosotros venimos forestando y venimos como vos sabés trabajando bastante con nuestro ambiente acá en la zona sobre todas las cosas que a veces están castigadas con incendios bueno a veces la sequía o climas atípicos como hemos tenido en este verano prácticamente era impensado tener casi 15 días continuos con unas temperaturas altísimas donde se ve que ahí se nota realmente el cambio climático que estamos teniendo y que bueno lo que estaba pronosticado quizás para un futuro lo estamos viviendo en el día a día hoy lo palpamos directamente por eso es importantísimo estar trabajando y actuando continuamente vos sabés que en nuestro departamento de turismo de Udra está trabajando incansablemente hace unos días estuvimos con unos taleres conjuntamente con el medio ambiente con la gente de Mar del Plata en fin para poder seguir creciendo ver qué objetivo nos vamos a fijar para seguir colaborando con nuestro realmente con nuestro paraíso en este caso nosotros en los cocos Horacio también tenemos entendido que va a haber un proyecto un poco más de plantación masiva ayudado también por el útero bomberos municipales ¿cómo es? mira sí tenemos un convenio con Córdoba ambiente así que va a haber una forestación importante prácticamente son mil plantas autóctonas y bueno conjuntamente como venimos haciendo con el círculo virtuoso de la comunidad o sea nosotros huésped los vecinos el estado y todo en fin vamos a tener este gran proyecto de mil prácticamente una plantación de mil árboles y bueno veremos en qué zona nos ponemos también porque necesitan de cuidado al principio por lo menos más allá de ser planta fuerte y resistente necesitan de un cuidado así que ya hablamos con el intendente para que nos indique la zona y bueno vamos a trabajar bastante con eso que nos ponemos